Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar, o vamos a aprender a dibujar un caballo. Tengo la imagen en pantalla, una imagen de referencia, obviamente, y vamos a empezar a hacer trazos básicos con lápiz 2B. Vamos a empezar a dibujar un rectángulo por el cuerpo. Dibujamos un rectángulo por el cuerpo, para las rodillas. No sé si se llama rodillas, caballos. Vamos a dibujar acá un rombo. Aquí vamos a hacer también un rombo, pero un poco inclinado. Aquí hacemos la cola. Acá vamos a dibujar un rectángulo por el cuello. Un círculo para la cabeza. Aquí vamos a dibujar un pequeño rectángulo y otro círculo para los hícolos. Acá. Y acá el crin, ¿no? El crin vamos a hacer así. ¿Viste? Ya tenemos el boceto del caballo. Ahora vamos a hacer el delineado con un marcador S. Artis, a ver, para ser el pin Artis. Voy a poner silencio. Vamos a hacer el marcador. Entonces, ahora vamos a ir dando forma del caballo. Vamos a comenzar acá por las orejas. Dibujamos esta oreja. Dibujamos acá su crin. La otra oreja. Este crin vamos a hacer así. Ya está. Vamos a ver acá la pierna. O la pata, ¿no? Es igual que los cascos. O la pata, ¿no? O la pata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, tenemos el caballo. Ahora según la imagen que veo acá, los ojos. Y listo, muy bien. También vamos a firmar el caballito. ¿Cómo se llama? Es caballo. Luego borramos un borrador maleable. Y listo. Y ahora vamos a comenzar a pintar. Vamos a usar un crema y un marrón. Espero no se escuche el señor que está pendiendo. Primero hacemos una capa muy suave. Para ir cubriendo todo el fondo del caballo. Voy a poner el pose un ratito. Vamos terminando. Después de la capa fina vamos pasando un poquito más. Ejerciendo presión un poco más. Están vendiendo por ahí mija. Y ahora vamos a hacer el color marrón para terminar. Disculpen, disculpen, justo están vendiendo. Y ahí tenemos. Aquí faltó su orejita. Vamos a hacer acá el piso. El piso va a ser el color verde. Por eso podemos hacerlo marrón también. Entonces, ligeramente. Y después agregamos unos matices verdes. Listo. Y así hemos terminado este dibujo. Un lindo caballo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.